La Universidad Autónoma de Tamaulipas abrirá los cursos de verano a través de los diferentes centros universitarios de idiomas ubicados en las ciudades de Reynosa, Victoria y Tampico. Reconocidos por su calidad y excelencia académica, los centros de idiomas de la UAD ofrecerán en este periodo de verano una amplia variedad de opciones para sus estudiantes tanto internos como externos. En Reynosa se ofrecerán cursos en japonés, inglés y un programa de preparación para el examen institucional de inglés que es fundamental para los estudiantes que buscan graduarse en la UAD. En el campus de Ciudad Victoria, el Centro Universitario de Idiomas ofrece cursos que incluyen inglés, francés y alemán, junto con preparación para el TOEFL ITP y el examen institucional de inglés necesario para el egreso de licenciatura. Por su parte, el Centro Universitario de Idiomas del campus Tampico ofrece una variedad de cursos especializados, desde el inglés estándar hasta clases de inglés para negocios y turismo, así como francés, alemán, TOEFL ITP, TKT y preparación para el examen institucional de inglés para el egreso de licenciatura. El registro ya está disponible y permanecerá abierto hasta el día 6 de junio a través del portal de aspirantes de la UAD. Para más información sobre inscripciones y detalles de los cursos, consultar las redes oficiales de los diferentes centros universitarios de idiomas o bien en la página web oficial de la UAD.